Y ya viene la elección de los nuevos magistrados del Poder del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, corrijo. Y la diputada Alejandra Flores Espinosa se reunió con integrantes de la Barra de Abogados con quienes se acordó impulsar la realización de foros para justamente abordar el tema de la elección de los nuevos magistrados. Dijo que se van a reunir con especialistas, con colegios, con toda la gente involucrada para poder elegir a los magistrados de acuerdo con las necesidades del Estado y los que tengan el mejor perfil. Eso fue lo que dijo la diputada.